Hola Glamour, soy Paula Ardovás y estoy en Paris Fashion Week preparándome para el desfile de Zimmerman y me encantaría que vinierais conmigo. Este es mi equipazo de hoy. Manuel Martos, mi fotógrafo, que trabajo con él desde hace un montón. Iván Gómez, es maquillador, he trabajado con él ya más veces, me fío completamente porque sabe cómo potenciar mis rasgos. Y María, que es la asistente de Iván y que está controlando absolutamente todo para que se haga perfecto. Hoy me estoy preparando para, bueno, primer desfile del día a las once y media, Zimmerman. Al ser un desfile de día vamos a hacer un beauty muy fresh, con un poquito de efecto glow. Como acabo de estrenar, cambio de look con el pelo, vamos a hacer algo un poco diferente, con más volumen. Estos rulos luego se van a convertir en una fantasía, ya veréis. La verdad es que soy bastante organizada y rápida preparando los looks. Me gusta que sigan mi estilo y lo adapto también a la hora del día del evento. Sí es cierto que una semana antes de venir a Fashion Week suelo programar todos los looks que vienen conmigo en la maleta. Siempre llevo más looks de por si acaso porque surgen eventos durante Fashion Week y también aprovecho para hacer un poquito más de street style con mi fotógrafo. El look que llevo hoy es un vestido cutout de Christopher Esberg. Es un vestido de punto, en tono piedra, natural. Lleva también como materiales orgánicos en el escote y lleva un blazer de ático en tono crema. Zapato también crema de Manolo Blanick y un bolso bastante cool de Bottega Veneta. Mi parte favorita de este look creo sin duda que va a ser el beauty. Que al final, cuando estoy bien en sus manos, sé que siempre me va a dejar muy guapa pero muy muy estilo. Bueno, pues para el pelo lo que hemos opcionado hoy es como Paula se ha cortado el cabello, una tienda o una media melena, lo que buscábamos era dar un efecto de volumen, como bastante glamuroso que creo que también es el estilo que define a Paula. Entonces hemos generado como unas anillas para mantener la raíz hueca, mientras que preparo el maquillaje y luego al finalizar lo soltaremos y quedará esa sensación como de melena 90s. Me preocupo mucho por el skin care. Me gusta trabajarlo mañana y noche. Tengo mis serums, mi vitamina C, por supuesto, lavar e hidratar bien la piel. Sí que al mismo tiempo tengo una piel mixta que normalmente tiende a brillos, entonces por eso me gusta prepararla antes del beauty para que tengas efecto glow pero que el efecto glow lo dé el maquillaje y no la propia piel. En Fashion Week normalmente el contenido que hago es de los looks que llevo a los eventos. Mis seguidores es lo que quieren ver. Les inspira para looks de diario, también les inspira para looks de fiesta, looks de boda, les inspira también el beauty. Es un poco un conjunto, como si fuera una pasarela, lo que ven en los desfiles que yo voy comunicando y también lo que ven en mi estilo para inspirarles dentro y fuera de la pasarela. La Paris Fashion Week lo que le hace tan especial es que las mejores marcas y diseñadores están aquí, desfilan aquí. Es especial porque la ciudad es especial. París ya inspira desde el momento en el que aterrizas, sus calles, la gente, el street style y por supuesto los shows. Pues la verdad es que ni me estoy viendo al espejo pero estoy en buenas manos, lo sé. Confiando. Confiando, claro que sí. Estamos haciendo mini pequitas. Es tendencia también, ¿verdad, Iván? Sí. Se supone que si el maquillaje logra que se vean las pecas, como que se intuye que el fondo de maquillaje es como muy ligero o casi inexistente. Entonces es una manera como de aportar ese look como muy fresco para el día con el glam. Estaba grabando para compartir este momento con mis seguidores después, cuando ya tenga el total look hecho, me gusta ir compartiendo todas las fases, de cómo me preparo desde el beauty hasta que me he visto, cómo llego al show, el show y luego cómo paso el día en París con presentaciones, dónde paro a comer, un poco es el lifestyle. Me encanta este momento porque llevo dos días con mi nuevo pelo. Llevaba el pelo súper largo. También me gusta impactar, innovar de cara a mis seguidores, proponer cosas nuevas. Cuando he visto a Iván esta mañana le he dicho, haz lo que quieras con mi pelo, riendo a suelta. Estoy acostumbrada a llevar la raya en el medio y hoy vamos a hacer también ese cambio en la melena, llevar la raya a un lado. Como se me marca ya en el centro, Iván está haciendo magia para cambiar la estructura de mi pelo. Van me ha dado un tip para que me aguante el peinado hasta esta noche, así que eso es la suerte de trabajar con gente como él. Con el contenido, si no me da tiempo hacerlo antes del show, como es súper temprano, lo puedo hacer después. Manuel Martós ya me conoce, directamente volcamos el contenido de la cámara al teléfono. Hago la selección súper rápido de mis favoritas. Las que me gustan las voy subiendo, divido el contenido en Stories, TikTok y el feed de Instagram. Y luego los vídeos sí que los monto yo y puedo tardar real 10 minutos en montar un vídeo. Lo tengo ya súper interiorizado. Ya estoy casi lista, enfundada en este vestidazo de Christopher Esbert. Como veis, hay mucha piel al descubierto, pero me encanta como esa simetría y ese toque orgánico con las piedrecitas. Pero para darle ese rollo más de día, me voy a poner este blazer tipo smoking en tono crema. Y el toque final, este bolso, que es de mis favoritos, de Bottega Veneta. Y un truco, siempre en Fashion Week y cuando viajo, es llevar muestras de mi fragancia favorita, Mixed Motion de By Rido. Y es el toque final de cualquier look, sea día o noche. Gracias Glamour por acompañarme hoy y nos vamos corriendo al show. ¡Gracias!